Muy buenas tardes, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte les da la bienvenida al evento de presentación y apertura de proposiciones a la Legislación Pública Nacional número L.O. 09638-009-000957-N13-2023 para llevar a cabo los trabajos de construcción de los puentes y sus accesos, Jarras 1 en el kilómetro 3-0-100, Jarras 2 en el kilómetro 4-500 y Guajimí 1 en el kilómetro 7-500 en el camino ramal a Guajimí en el municipio de La Yesca en el estado de Nayarit, el cual se realizará con base a lo establecido en el artículo 37 así como en los artículos 59 del 62 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y en apego al protocolo de actuación de contacto con particulares, el cual podrá ser consultado en la liga que aparece en la pantalla y por lo cual será videograbado y subido a la página de la dependencia. Siendo las 12 horas del día 7 de junio del año 2016, se da inicio al acto de presentación de propuestas para su apertura por parte de un servidor, Ingeniero Rubén Darío Soto Mendini, subdirector de obras de este centro de este ICP Nayarit, para lo cual me acompañan en este acto los servidores públicos que a continuación se presentarán. Arquitecto C. Jesús Marcial Luzmán, que esté en el departamento de contactos y es el departamento de contactos. Lidia Zulema González González, subdirección de obras. Rafael Acosta, residente de obra. Rebeca González, subdirección de obra. Buenas tardes, Miguel Ángel Huerta, residente general de carreteras alimentadoras. Jesús Urzó Avaro, residente de obra. Buenas tardes, Fernando Padrón Tresriña, jefe de la unidad de asuntos jurídicos. Muchas gracias. Asimismo, informarles que fueron invitados a este evento la Cámara Mexicana en la Industria de la Construcción, el Instituto Tecnológico de Tepic, el Colegio de Ingenieros Civiles, la Asociación Mexicana en la Industria de la Construcción, ACEN, el rector de la Universidad Tecnológica de Nayarit, a través de oficios número 6.17.404.1090-2023 y de la misma nomenclatura únicamente cambiando el orden consecutivo, el 0.91, el 0.92, el 0.93 y el 0.94 de fecha 27 de mayo de 2023. Así como también se dio aviso y fue invitado el órgano interno de control de esta Secretaría mediante oficio 6.17.404.1089-2023, también de fecha 27 de mayo de 2023. Antes de dar inicio a la apertura, se les informa que esta licitación es de manera mixta, es decir, se reciben propuestas a través de la bóveda de compromete de manera electrónica, así como presenciales, detectándose en la bóveda de compromete C o empresas participantes y de manera presencial 6 participantes. Indicarles que previo, antes del inicio de la apertura de los paquetes, seleccionen a un representante en común, el cual en conjunto con un servidor rubricará los documentos que nos narcan ahí. Por favor, elijan el de los participantes a uno. ¿De acuerdo todos? ¿Nombre, por favor, y empresa? Sí, obvio, al plan de diseñar ni algo. ¿Ya? ¿No está? Muy bien. Entonces, conforme en la lista de asistencia que se reciben los paquetes que contienen las propuestas técnicas y económicas, así como la documentación distinta, serán recibidas mismas, serán aseguradas de manera simultánea por los compañeros aquí presentes, verificando que se encuentren con los documentos solicitados en el numeral número 13 de la convocatoria, así como lo ha señalado en la junta de declaraciones. Cada proposición será abierta con el objeto de verificar que se cuente con los documentos y de manera cuantitativa, ya que posteriormente se hará la revisión más a detalle. Así mismo les pedimos que en caso de que algún documento no se encuentre, se deshará de conocimiento y ustedes podrán verificar y constatar si se encuentra un buen documento y en caso de que no se encuentre, se asentarán en el acta correspondiente. Procedemos a recibir los paquetes. ¿Concernación y participación internacional? ¿Concernación? Sí. ¿Concernación? Sí. A ver. Ah, hasta aquí llega uno. Sí, es que no me pongo en el cuadrito. ¿Edificación y pavimentación internacional? No, eso es mío. ¿Sí? Ah, ok, ese es el otro paquete. Así es. Por favor. Por favor. Y luego, AMP, construcción en reestructuras de mar SRLG y multiconstrucciones calvario y CACB y Grupo Constructor Campi. ¿Tú vas a revisar? Sí. ¿Tú vas a revisar? ¿Tú vas a revisar? ¿Tú vas a revisar? Puentes y maniobras SRLG. No, 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 no. ¿Tú vas a revisar? O no, no, no. No, no, no. Si quieres aperturao a otro. Sí, yo voy a leer otro. Servicios de ingeniería y arquitectura de SRLG. El Grupo de Ingenieros y Proyectistas y Constructores de PSD. Muy bien, por favor identifiquen cada vez en la actitud. Me tocó aperturar al Grupo de Ingenieros y Proyectistas y Constructores de PSD. Continuamos apretando los paquetes para extraer el documento de esta actitud para hacer entrega a la licencia de 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 la licencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está listo. Sí, es confirmación de la técnica. 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 Sí, es confirmación. Sí, es confirmación de la técnica. Sí, es confirmación de la técnica. Sí, es confirmación de la técnica. Sí, es confirmación. Sí, es confirmación. Sí, es confirmación. Sí, es confirmación. Sí, es confirmación de la técnica. 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 Entonces... Declaraciones fiscales de los últimos dos años. Gracias. 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 Pasamos a la propuesta económica. El escrito de proposición y el catálogo de conceptos en las seis empresas participantes presentaron documentos y fueron proporcionados para elaboración. Pasamos al punto 14, análisis detallado del total de los precios unitarios en el concepto de trabajo. Gracias. 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 Si lo vea, le va a dar cosas que no están volviendo. La edificación de pavimentación internacional presenta los análisis. La urbana presenta los análisis. Puede ser igual, no ha presentado los análisis. Servicios de ingeniería, persona presenta los análisis. Típico presenta los análisis. Analífical por la integración del factor del coste por financiamiento. Si lo vea, le va a dar cosas que no están volviendo. La edificación de pavimentación internacional presenta los análisis. Presenta los análisis. Servicios de ingeniería, persona presenta los análisis. PIS presenta los análisis. Utilidad propuesta por el imitante. Si lo vea, le va a dar cosas que presenta los análisis. La edificación de pavimentación internacional presenta los análisis. Temprano presenta los análisis. El servicio de ingeniería y arquitectura presenta documento. El punto número 22 es el programa de ejecución general de los trabajos. Las seis empresas participantes cumplieron con el documento que fue extraído para la presentación del trabajo. Continuamos con el programa mensual de erogaciones de los costos directos de la mano de obra, de la maquinaria de equipo, de los materiales más significativos, del equipo de instalación pendiente y de la utilización del personal profesional técnico del servicio de ingeniería. El servicio de ingeniería y arquitectura presenta documento. El servicio de ingeniería y arquitectura presenta documento. ¿Quién presenta los programas? ¿Tengan acceso al personal discapacitado adquirido a la empresa? Si no le alivio a la empresa, no hay nada de tener personal. Verificación y arquitectura internacional técnico del documento. ¿Se presenta documento? No aplica. ¿Cuánto es el manígrafo presenta documento? No aplica. Servicio de ingeniería y arquitectura en la registra económica. ¿Tipino aplicado? ¿Relación de contratos cumplidos de acuerdo al formato RFCC? Quiero ver, el director y la propuesta presenta documento. ¿Edificación y palimitación internacional presenta documento? ¿Se presenta documento? ¿Se presenta documento? ¿Cuánto es el manígrafo presenta documento? No. Servicio de ingeniería y arquitectura presenta relación. ¿Tipino presenta relación? Presenta relación. ¿La evidencia documental solicitada para el director de contratación y contacto de trabajos cumplidos? ¿La evidencia documental solicitada para el director de contratación y contacto de trabajos cumplidos? ¿Se presenta? ¿La evidencia documental solicitada para la presentación y contacto? ¿Se presenta? ¿Se presenta? ¿Se presenta? Presenta. ¿Cuántos y manígrafos presenta documentos? Servicio de ingeniería y arquitectura presenta documento. Quinto y presente evidencia. documentos proporcionados por el convocante que devolverá firmados como son el modelo de contrato la convocatoria incluyendo todos sus anexos el acto de sus operaciones la presentación de conceptos especificaciones generales y particulares y todas las documentaciones edificación y presentación internacional presenta documentos presenta documentos servicios de ingeniería de arquitectura presenta documentos presenta documentos así como si dijo escrito en cual licitante expresamente que es la documentación de naturaleza confidencial edificación y presentación internacional presenta documentos presenta documentos y es confidencial servicio de ingeniería y arquitectura presenta manifiestas presenta documentos muy bien el otro punto es la documentación de la propuesta de la primera visquita ya fue proporcionada de las seis empresas está siendo realizada en estos momentos por el que hace la unidad de nosotros y por último el punto de la información de su propuesta técnica y económica presenta en formato digital presenta CD, ciberia y arquitectura de la cosa licenciado en la distinta estará porque aquí no tiene ningún CD de qué empresa de la aplicación y alimentación internacional de la investigación con grupos altos procesales ¿algunso el material? ¿sí? ¿tiene un nuevo USB? ¿sí? ¿no? ¿sí? 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 Entrega CD Entrega CD Entrega CD Entrega CD Entrega CD Bien, una vez analizada la documentación distinta a la de las propuestas técnicas y económicas se reciben para su revisión a detalle de todas las empresas. Entrega CD Hacemos una revisión con nombre de empresas, cómo va a quedarse en el acta como el representante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación daremos lectura al nombre de la empresa para que ustedes verifiquen si está correcto y así como el nombre de la persona que viene de presentación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ZF. SASB, Proposición Sin IVA, $54.491.343.41. Fuentes y maniobras, SASB, Proposición Sin IVA, $63.497.386.46. Servicios de Ingeniería y Arquitectura, SASB, Proposición Sin IVA, $62.735.529.08. Grupo de Ingenieros, Proyectistas y Constructores SASB, Proposición Sin IVA, $63.882.376.49. A efecto de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Soportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se les informa a los participantes que el fallo se dará a conocer de manera virtual a través del sistema de Compranet el día 13 de junio de 2023 a las 13.30 horas. Por lo anterior, se les solicita a los participantes estar pendientes de la publicación del acta y dictamen del fallo de la presente licitación. Los licitantes participantes eligieron al Ingeniero Mangieli Simiani-Adwood, representante de las empresas AMP, Sirovial, SASB, Carreteras y Construcciones Ibercolez, SASB y Arrencosa, SASB, para que en forma conjunta con un servidor público que preside el acto, rubriquen la Carta de Proposición y el Catálogo de Conceptos de la Proposición de los Licitantes, para constancia documental. Para constancia de fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente acta por la que intervinieron en este acto, entregándose las copias de esta e indicándose que se encuentra en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de Compranet, que informan los licitantes que de la presente acta se otorga copia a la dirección general normativa correspondiente para su conocimiento. Firmas. 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 Muy bien, pues habiendo llevado a cabo la presentación y apertura de las proposiciones de la participación anteriormente referida, a nombre de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, agradecemos su participación y su intención a efecto de realizar la evaluación cualitativa de las proposiciones recibidas. Así mismo le solicitamos estar atentos ya que el fallo se dará a conocer de manera virtual a través del portal de Compraner, la fecha llora asignada en el acto. Muchas gracias a todos por su participación.